Los raros son ensayos literarios compuestos por el poeta de origen nicaragüense Rubén Darío, en la cual se abordan las cualidades de personajes del mundo, entre ellos el hombre de letras y gran pensador latinoamericano José Martín. El amor a ese hombre que de alguna u otra manera nos ha dejado un gran legado, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. El poeta universal Rubén Darío dedicó su tiempo e inspiración para la ciudad de las flores y fue el 7 de diciembre de 1907, hace 111 años, que el precursor del modernismo escribió y clamó el poema Gratitud a Masaya. Ese gesto muy bonito, muy especial para la ciudad de Masaya, ya que no a toda ciudad se lo pudo haber dedicado. Eso resalta ese amor, esa pasión que tenía para Masaya. La familia de la cuna del folclor, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y la alcaldía de Masaya colocaron arreglos florales al monumento que se erige en el Parque Rubén Darío, el cual está en la ciudad de las flores. El poema Gratitud a Masaya está escrito en rima sonante perfecta, en cuatro versos y trece estrofas. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.